Gracias por ver el video Gracias por ver el video No, nadie creo que sea bueno ¿Eres malo entonces tú? En los actos, o sea, no podemos ser perfectos ¿Pero tú? De mi parte, no, no creo ¿Eres malo entonces? Sí, o sea, sí soy malo ¿Qué cosas malas has hecho? Que, no sé cómo que era ¿Has mentido? De ley, o sea, todos mentimos Bueno, yo conozco a personas que a veces no mienten Pero, ¿tú has mentido? Sí ¿Cómo llamas a alguien que miente? Mientes Mentiroso Exactamente, un mentiroso, ¿no es cierto? Yo también he mentido y yo también soy un mentiroso A los ojos de Dios, ¿no? No a mis ojos ¿Alguna vez has tomado algo que no te pertenece? Sí ¿Y cómo llamas a esas personas? Que, ladrón, igual, creo que para Dios no hay diferencia Exactamente Lo mismo Muy bien ¿Cómo me dijiste tu nombre? René René, yo soy Juan Carlos René, entonces ya a los ojos de Dios serías un Un ladrón ¿Un mentiroso ladrón? Mentiroso Mentiroso y ladrón ¿Has odiado alguna vez? Sí Jesucristo dijo que aquel que odia a su hermano Equivale a que sea un asesino en su corazón ¿Entiendes? Entonces tú ya serías un Un asesino Un mentiroso ladrón y asesino en tu corazón Es un poco chistoso verte así, ¿no? Porque capaz nunca te has visto como un mentiroso, un ladrón Y un asesino en tu corazón Siempre vemos a las malas personas como aquel que asesina con una pistola Y aquel que roba con un machete o con cualquier cosa Y esta es la última, René ¿Alguna vez has visto con codicia a una mujer? ¿Una codicia a ser hombre? Sí, la verdad Que obviamente Y yo también Y Jesucristo dijo que aquel que vea a una mujer con ojos de codicia Equivale a que se haya acostado con esa mujer O sea, si tú eres casado, serías culpable de adulterio Si eres soltero, serías culpable de fornicación Entonces, resumiéndolo Delante de Dios, ¿tú serías un? Que... Adultero porque ya tengo ya Un mentiroso, ladrón Adultero de corazón Y asesino en tu corazón, ¿no es cierto? Si en este momento tú estuvieras en la presencia de Dios Dios te declararía inocente o culpable de quebrar sus mandamientos ¿Culpable? ¿Irías al cielo o al infierno? Al infierno, dale, que no estoy cumpliendo ¿Y te preocupa eso? Ratos me he puesto a pensar, sí Pero a ratos como que ya no le da importancia No sé, no... Tal vez por lo que estás joven, ¿no? Y piensas que tal vez la muerte falta todavía ¿Pero cuándo vas a morir, René? No se sabe Pueda que después de un rato ya no esté No se puede saber ¿Tú no puedes ver tu corazón o sí? No puedo abrir un corazón ¿Tú no puedes ver tu propio corazón? No sabes cuándo va a dejar de latir Podrías morir en este mismo instante Caer en este momento a nuestros pies Y la cámara te captaría lo que te mueres, ¿no es cierto? Entonces, nadie tiene que comprar la vida, ¿verdad? Uno puede morir a los 100 años Que a los 15, que a los 20 ¿Cuántos años tienes? 25 25 180 mil personas mueren diariamente alrededor del mundo Puede ser tú, yo o mi esposa, una de esas El tema es Si mueres, hoy vas a ir al infierno ¿Pero qué piensas hacer? ¿Por qué necesitas hacer algo? Yo no quiero verte en el infierno ¿Tú quieres ir al infierno? No, nadie quisiera ir a ese lugar Nadie en su juicio cabal va a querer ir al infierno ¿Pero qué piensas hacer? Chutas No sé, la verdad O sea Me han hablado así Pero no les ha dado importancia en sí O sea, no sé Cómo uno es joven O no sé No le da importancia en pocas ¿Sabes qué hizo Dios para que las personas pecadoras No vayan al infierno? ¿Sabes? ¿Tienes alguna idea? Según lo que viste y leí de algo Que murió por nosotros Lo recibió todo en pocos días de la vida ¿Y entiendes eso? ¿Lo entiendes? ¿Podrías explicarme eso o no? Explicarte Explicarme qué significa eso de morir y eso No sé, o sea, es como que yo diera la vida por mi hijo O sea, yo diera la vida por mi hijo porque tengo un chiquito Sí, medio año no lo retiene recién Exactamente Pusiste el mejor ejemplo que puedes poner Es como que tú, René ¿Cómo se llama tu hijo? Ismael Es como que Ismael está parada Está parado en pleno Naciones Unidas Y tú ves que va a venir de frente el bus Y tú corres a rescatarlo Le empujas Y claro, como tú le empujaste Quedaste en el lugar de él Y tú moriste Pagaste el descuido de tu hijo Ismael, ¿verdad? Ahora, Jesucristo pagó tu descuido ¿Sabes cuál fue tu descuido? Tu descuido fue mentir, robar, odiar, ver con codicia Esos son tus pecados Y tú no tienes justificación delante de Dios Porque tú los dijiste porque tú quisiste, ¿no es cierto, René? Nadie te obligó a mentir ¿O te obligó alguien a mentir? No ¿Te obligaron a ver con codicia a las mujeres? No ¿Cierto? Los hombres es como que pasa una mujer y simplemente lo hacemos con gusto ¿No es cierto? Sí, verdad es Entonces, Jesucristo hizo eso por ti Se puso Dio su vida por ti Por tus pecados Lo azotaron Lo maltrataron en la cruz Siendo él perfecto Él es el perfecto Dios y perfecto hombre Jamás pecó Pagó cada pecado tuyo en la cruz Entonces, René Para finalizar Queremos dejarte que pienses esto No queremos tu dinero No queremos que asustes a una iglesia Nos interesa tu alma Porque si tal como tú dices Si mueres hoy Vas a ir a estar en el infierno ¿Me entiendes? Es como si es que Yo fuera ciego No vería Y tú me agarras Y me dices Cuidado que ahí está la calle Te van a matar Eso es lo que estamos haciendo contigo Tú estás ciego espiritualmente No entiendes de que Jesús ha muerto por ti Que necesitas arrepentirte de tus pecados De una vez por todas Y entregarle tu confianza a Él El tema es, René ¿Cuándo vas a hacer eso? ¿Cuándo vas a arrepentirte de tus pecados Y confiar en Jesucristo Como tu único Señor y Salvador? ¿Cuándo piensas? Ay, no, no sé Esto pueda que me pongan O sea Bueno, y si creo en Dios Pueda que esto sea De Dios enviado por ustedes mismos Que actúe, piensa Exactamente Después ya no tengo otra oportunidad Exactamente Nosotros, mi esposa y yo Oramos antes de venir Y dijimos que Dios nos ponga Las personas correctas para hablar hoy Acabamos de hablar con otro Señor Y con otra señora Y ahora vienes tú Y entonces Tal vez Dios quiere Que realmente te entregues a Él Porque tal vez está cerca Tu juicio, ¿me entiendes? Y es la única oportunidad Que tienes de salvarte En esta vida Y por medio de Jesucristo ¿Tienes Biblia en casa? Sí, sí tengo una Biblia Desempólvala Y lee el Evangelio de Juan Ahí vas a entender Por qué Jesús es Dios Y por qué Dios su vida por ti ¿Ok? Y pues te insto Realmente A que pongas tu fe Y tu confianza en Dios Y en Jesucristo